Desde la Patagonia Argentina nos sumamos al pedido de justicia para Berta Cáceres. Tal cual como lo manifestó la compañera, ese grito urgente de despierta humanidad hizo que hoy todos los pueblos estemos comprometidos con esta lucha para que se esclarezca cuáles fueron y quiénes fueron los asesinatos de Berta. Este 15 de junio el llamamiento es mundial, también la exigencia a la multinacional DESA para que abandone el proyecto Zarca en el Río Blanco. El llamamiento también nos debe unir con el reclamo de todos los pueblos originarios y los movimientos populares exigiendo y luchando contra el extractivismo. Desde las tierras mapuches de Neuquén, Argentina, exigimos justicia para Berta Cáceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este libro que está acá, que cuando Georgina hablaba hace un rato citaba a una compañera que decía que ya estaba parada en esa esquina hacía tantos años y ahora la querían correr. Bueno, el libro se llama justamente Parate en mi esquina y es un modo de mostrar, son artículos, son varios artículos que trabajan en el tema del trabajo sexual. Es un estado del arte muy interesante, un estado de investigación sobre el trabajo sexual en Argentina que nunca se hizo, no tiene parangón este libro. Y es muy importante que haya salido, y que haya salido además, es lo que decíamos esta mañana, desde el interior, que haya salido en Córdoba. Porque es un modo también de visibilizar el trabajo que se está haciendo en el interior de la Argentina. Los artículos no son solamente de Córdoba, hay artículos de todo el país, hay artículos de Buenos Aires también, pero lograr plasmar un debate de un tema que es poco trabajado en la academia también es muy importante. El trabajo que nosotros hacemos en la red es también una bisagra entre el activismo y la academia, es politizar la academia y ayudar un poco a construir categorías teórico-políticas dentro del activismo. Entonces nos estamos parando todo el tiempo en ese cruce. Este libro es un resultado también de ese cruce. Es muy difícil a veces construir palabras para definir algunos espacios que, como dice la Susy Jock, son monstruosos. Como la propia Susy Jock es una artivista trans de Buenos Aires, no sé si la conocen, pero ella tiene una frase que dice que ella reivindica su derecho a ser un monstruo. Entonces, muchas veces son esas monstruosidades las que nos unen, son esas monstruosidades las que nos hacen, las que reivindicamos y desde ese lugar construimos política. Y esas monstruosidades a veces son silenciosas. Las queremos visibilizar, pero no tenemos palabras a veces para visibilizarlas. Tenemos esa ansiedad del silencio que también es una ansiedad a partir del cual nos empezamos a relacionar. Bueno, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual surge en el Alto Valle a partir de un trabajo que venimos realizando hace varios años. Distintas organizaciones y activistas no organizadas, activistas feministas, de la disidencia sexual, travestis, transexuales, lesbianas, trabajadoras sexuales sobre todo. Y en vinculación con organizaciones con las que tenemos afinidades políticas, como la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual Córdoba, con la que venimos trabajando hace años en el sentido de visibilizar el trabajo sexual como un trabajo legítimo, cosa que hasta ahora, de acuerdo a las regulaciones existentes en este país, no existe. Entonces, por lo tanto, las trabajadoras sexuales están expuestas a todo tipo de situación de violencia, ya sea institucional, policial. Las situaciones de clandestinidad conllevan una gran vulneración de derechos. Y a partir de allí nos juntamos justamente para acompañar todas las demandas del colectivo de trabajadoras sexuales. Bueno, la actividad hidrocarburífera en la región, por supuesto que, con todo el movimiento económico que genera, también genera un aumento del trabajo sexual, que es una actividad económica como cualquier otra. Por supuesto, esto también, a partir de la situación de clandestinidad, favorece la existencia de situaciones en las que hay personas que son tratadas. Y en el caso particular de Vaca Muerta, lo que se suma, como un elemento más que complejiza esta situación, es que gran parte de la población que está ejerciendo el trabajo sexual en la zona petrolera, es de países limítrofes. Son migrantes limítrofes y no limítrofes. Es una población mayoritariamente de migrantes que, a su condición de vulnerabilidad por el hecho de ser trabajadoras no reconocidas, suman el hecho de ser migrantes, pobres, que aumenta de manera exponencial esta falta de derechos y esta situación de exposición a todo tipo de violencias y vulneraciones. Porque hay un montón de compañeros y compañeras de organizaciones que vienen caminando a nuestro lado en un proceso de construcción, de crear espacios para las compañeras, como es, no sé quién conoce un poco, pero tenemos un proyecto educativo con escuela primaria, secundaria, un jardín maternal, digo, espacios concretos que aportan concretamente a mejorar la calidad de vida de las compañeras y por ahí resulta que esa organización nos acompaña, pero de Buenos Aires le dicen, che, la línea no es así. Digo esto porque también es importante que las organizaciones empecemos a tener nuestros propios debates y nuestras propias definiciones sobre qué apoyamos y qué no apoyamos, con quién caminamos, con quién no caminamos, porque no podemos vivir dependiendo del interior de la Argentina de lo que nos van a decir desde arriba, porque lamentablemente la Argentina, no es solamente este dicho que dicen en la General Paz y de ahí no pasa, no sé si estoy diciendo algo que tenga que ver mucho con lo de cordo y el trago sexual, pero es algo que me viene, digo, porque si no es como que resulta que, ah no, pero nos dicen esto, no, digo... Y tomo, tomo esta cuestión de las compañeras que vienen desde abajo, digo, haciendo dedo, pero después repiten un discurso que las trabajadoras sexuales organizadas somos proxenetas, que queremos, que vivimos de las demás y que estamos llenas de guita. Y la verdad creo que hay que poder escuchar, porque si no repetimos discursos que están muy alejados y para fundamentar de que no vamos a apoyar, nos centramos en repetir lo que dicen que hablan los demás de nosotras. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. La escuela pública 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 los Hacemos oír nuestra voz como ejercicio de la memoria Contra el imperio de la palabra fugaz A través de nuestra voz reafirmamos nuestro compromiso político En defensa de la escuela pública Difundimos nuestro hacer cotidiano Llegamos a las aulas con nuestras posiciones Editamos documentos para la formación y el debate Ocupamos las calles con nuestra palabra Porque nuestra voz también es herramienta de lucha Secretaría de Prensa de Aten Capital Conducción TEP ¡Suscríbete al canal!